La presencia de lo mucho que te amé, me pude creer, se me olvidó un hombre. Aquel pano de estilado por mi mente, aquella, aquel que era mi querer, tras mi motivo, no pude recordarte, no sé que te quise alguna vez, pero no. Ayer te vi pasar, y a los que te llamas la verdad, es para que te aso crees, a pesar de lo mucho que te amé, me pude creer, se me olvidó un hombre. Salud. Salud mi querido. Salud.